Las manos que maduran, saba van formando. Marcas del tiempo que aseguran, el camino transitado. Cada arruga es una historia en el libro de la vida. La epidermia hace memoria. El tiempo la recubre de patria. Es la huella testimonial de la existencia. La epidermia está en el libro. Gracias por ver el video.